Mencionaron el día viernes. El día viernes ya hubo una resolución de la Sala Nacional y el Tribunal Federal Electoral, en torno al distrito 13. Quiero decirles que nosotros lamentamos el fallo, lo respetamos, pero no es lo que nosotros esperábamos como una resolución. La verdad es que el fallo favorece mucho al Partido Revolucionario Institucional, porque creen que con toda la complicidad que se hizo entre el candidato, los consejeros electorales municipales, el Instituto Electoral de Tlaxcala, la Sala Electoral Militaria aquí de Tlaxcala, el gobierno del Estado, pues hicieron un cochinero de esta elección, que ahora resulta que se quieren hacer las últimas, ¿no? Cuando ellos saben perfectamente que cometieron un fraude en esta elección, que desgraciadamente es el fallo de la Sala Regional, que no consideró toda la comunicación que nos manejamos, y nosotros esperábamos el triunfo de nuestro candidato Julio Álvarez en un dictamen de esta sala, sin embargo, la elección fue de la presa romántica, y decidieron anular la elección, dejando con vida, electoralmente, al principal actor del Bramble, que fue el primer de los que hicieron. Bueno, bueno, bueno. Sí, pero ya, lo que nosotros sabemos es que en la última instancia, aunque existe todavía un procedimiento de previsión en la sala anterior, y que estamos valorando el interés del técnico, y estamos, pero ahorita vamos a ser realmente tendríamos una reunión con los abogados para determinar si vamos a solicitar una reconsideración, pero también desde que estemos difícil de que pueda dar, aún así, pues, tenemos todavía este recurso, y vamos a, y así lo adoptamos.